Volvo es una marca que se ha preocupado mucho por entrar en el mundo de la electrificación con un line-up muy completo que va desde vehículos híbridos enchufables hasta vehículos completamente eléctricos como este, uno de los que ha sido mis eléctricos favoritos y que tuvimos la oportunidad de probar toda una semana no solo para conocerlo mejor, sino para aprender cómo es vivir con un auto eléctrico y ahora también tiene un excelente precio, así que acompáñenme a conocer el Volvo XC40 Recharge Con su nueva generación de productos, Volvo tenía que atraer a una clientela más joven esto significó apartarse un poco del clásico automóvil de diseño más sobre y formal de los modelos más grandes como el XC60 y el XC90 el diseño del XC40 fue adelantado por un automóvil conceptual llamado Concept 40.1 que fue diseñado por Thomas Ingellatt y fue presentado en mayo del 2016 para llegar un año después al mercado en su versión de combustión y la versión 100% eléctrica en el 2020 el XC40 se ve indiscutiblemente como un Volvo, pero es un poco más llamativo con esa bonita silueta de SUV que le da un toque robusto bajo el metal el XC40 está construido sobre la plataforma CMA de Volvo la plataforma de arquitectura modular que tiene algo muy interesante porque fue diseñada para poder producir vehículos tanto de combustión como eléctricos esta misma se utiliza en los Volvos con motor 2.0 turbo con los motores V3 y V4 pero también en este modelo, el completamente eléctrico porque tiene alojado espacio para las baterías en el piso del auto e incluso vamos a ver que en la parte delantera vamos a tener espacio de almacenamiento una plataforma modular muy bien pensada que también ayuda a Volvo a mantener los costos a raya en este vehículo ¿Qué hace diferente a la versión eléctrica, a las versiones de combustión? Bueno, es muy fácil reconocerlos primero que la parrilla en la parte frontal está cerrada por esta pieza del mismo color de la carrocería ¿Por qué? porque al no tener un motor de combustión no necesitamos un radiador tan grande para refrigerar el sistema de motorización así que es uno de los principales cambios y el otro es que vamos a tener grabado en el pilar de atrás la palabra Recharge lo que nos ayuda a reconocer este modelo también vamos a tener unos rines con un diseño de radios mucho más anchos, mucho más cerrados que lo que hacen es mejorar la aerodinámica del auto y eso ayuda también a mejorar su autonomía especialmente cuando viajamos a velocidad en carretera estos rines son de 19 pulgadas con neumáticos 255-45 R19 el XC40 tiene las proporciones ideales para la ciudad con buen espacio interior pero fácil de maniobrar en entornos urbanos este tiene 4.42 metros de largo, 1.86 de ancho y 1.65 de alto con una distancia entre ejes de 2.70 metros en cuanto al motor del Volvo XC40 bueno, realmente no está montado aquí lo que vamos a tener es un compartimiento de almacenamiento que nos queda muy bien para guardar objetos pequeños o en este caso tenemos el cargador portátil del XC40 ahora, las versiones de combustión claramente tienen el motor en la parte delantera pero lo que ha hecho Volvo con esta versión gracias a esa modularidad de la que les hablaba de la plataforma CMA es montar el motor de estas versiones, de un solo motor, en el eje trasero así que las versiones eléctricas del XC40 son por naturaleza tracción trasera aunque también está disponible una versión más potente con dos motores que trae un motor eléctrico montado en cada eje esta versión conocida como XC40 Recharge P6 trae un único motor eléctrico que entrega 235 caballos o 170 kilowatts y un torque de 330 newton metros esto viene combinado a un banco de baterías de 69 kilowatt hora que soporta carga rápida hasta 175 kilowatts según cifras de Volvo este banco de baterías debe ser suficiente para poder recorrer 420 kilómetros obviamente estos cálculos son hechos con ciclos y parámetros ya establecidos dependiendo de la región pero son muy específicos y dependen mucho de las condiciones tanto climáticas como de manejo incluso las topográficas del lugar donde conducimos para saber cuánto rango realmente nos va a dar pero ¿cómo se traduce eso en el mundo real? yo he estado manejando el XC40 durante ya 4 días la verdad es que lo he estado utilizando principalmente dentro de la ciudad lo cargué hasta el 90% usando un cargador portátil el que trae el auto de 110 voltios lo lleve al 90% de batería y desde entonces recorrí aproximadamente entre 126 y 130 kilómetros y eso me llevó hasta 62% de la batería si redondeamos un poco los números fácilmente podríamos alcanzar 400 kilómetros con el banco de baterías que tiene este auto y lo que a mí más me gusta es que durante ese periodo que lo estuve usando no traté de maximizar la eficiencia no hice nada que no haría normalmente con un auto de combustión y aún así podría alcanzar muy cerca las cifras que proyecta Volvo en sus cifras lo que te quiere decir esto es que puedes manejar un auto eléctrico sin hacer sacrificios con el aire a full y divirtiéndote con el torque instantáneo que entregan los motores eléctricos la experiencia de manejo de la versión eléctrica del XC40 debo decir que es muy natural creo que una persona que por primera vez maneja un auto eléctrico y de hecho he compartido con personas en estos días que lo estamos manejando que nunca se han montado un auto eléctrico y la verdad es que no se dan cuenta quizás lo primero que les llama la atención es realmente la carencia de ruido del motor más que el mismo manejo del auto tienes mucho torque prácticamente desde el inicio de las revoluciones por la naturaleza del torque instantáneo de los motores eléctricos pero uno no vive la vida en un cuarto de milla así que en un manejo normal cotidiano la aceleración es muy suave, muy lineal se siente muy agradable con una buena respuesta también cuando presionas un poco más el acelerador muy bueno para hacer rebases en fin, un auto que se siente muy bien y yo diría que esta versión de un solo motor para un auto de diario la verdad es que tiene una entrega más que suficiente de potencia muy muy agradable la comodidad, la suspensión se siente creo que un poco más dura que la versión de combustión puede ser más que nada por el mismo peso de las baterías pero como es característico en todos los volvos es un auto muy cómodo, muy agradable de manejar la dirección electrónica también es muy precisa te da mucha confianza ajusta el feedback dependiendo de la velocidad del auto suave a velocidades, más firme a medida que ganamos velocidad pero de una forma muy progresiva que lo hace sentir muy natural es un auto muy muy fácil de conducir, muy predecible en fin, a mí me ha gustado mucho la experiencia y la verdad que creo que parte de la magia que tiene el Volvo es esa que no hay una diferencia tan marcada entre el eléctrico y el de combustión a nivel de manejo se sienten muy bien, muy más natural eso nos lleva al interior muy cómodo, muy agradable, buena posición de manejo, buen espacio como pueden ver todo está al alcance del conductor así que realmente la decisión de si saltar a un eléctrico en el caso del XC40 más depende de si ustedes se atreven a tener un auto eléctrico y si quieren los beneficios de este tipo de vehículos que algún tipo de sacrificio porque realmente en el XC40 no hay prácticamente ningún sacrificio que hacer ahora hay un elemento que sí distingue mucho la versión eléctrica de la de combustión y es la regeneración de la inercia del auto o sea ese movimiento que se pierde cuando frenamos o cuando quitamos el pie del acelerador que normalmente en el auto de combustión se pierde por ejemplo cuando frenamos se convierte en calor y se disipa esa energía en el caso de los vehículos eléctricos estos son más eficientes en el uso de energía y recuperan mucho mejor y el XC40 tiene una forma muy particular de hacerlo hemos probado otros autos eléctricos donde uno puede regular que tanto quiere que se active la regeneración en el XC40 realmente digamos que no podemos regularlo sino que tenemos tres modos de regeneración diferentes un modo normal donde usted suelta el acelerador y el auto va a mantener esa inercia como si fuera un vehículo de combustión como lo que estamos más acostumbrados luego va a tener un modo que se llama automático en este modo el si va a intervenir con la regeneración en ciertas condiciones de manejo por ejemplo si presionamos ligeramente el pedal del freno soltando el acelerador y pistando ligeramente el pedal del freno vamos a sentir que el aguanta un poco más recoge un poco más y en ese momento es lo que está haciendo es regenerando un poco de esa energía que se pierde también cuando tenemos un vehículo adelante el calcula por medio de los sensores y puede hacer una frenada un poco más fuerte automática pero una frenada que se crea por medio de los motores recuperando energía y tenemos un modo que es el digamos el más agresivo y un modo muy interesante que es el modo One Pedal como funciona cuando lo activamos en el menú vamos a conducir el auto literalmente con un solo pedal con el pedal del acelerador y cada vez que lo soltemos el auto va a frenar un poco como cuando se maneja un carrito de golf apenas o los carritos de juguete de los niños los carritos eléctricos cuando pistas el acelerador el avanza cuando quitas el acelerador el se detiene obviamente también va a calcular por medio de los sensores si necesita una frenada más agresiva un poco más suave pero es un modo de manejo muy interesante y es algo que prácticamente solo puedes hacer con un vehículo eléctrico algo que me gusta mucho del XC40 es la sencillez con la que han diseñado el interior de hecho prácticamente no encontramos botones en todo el tablero ahora no quiero caer en la hipocresía porque siempre decimos aquí en Octanos que no nos encantan las pantallas que nos gustan los botones de acceso rápido pero de hecho eso es lo que ha hecho Volvo con este auto es muy intuitivo es muy fácil de utilizar por ejemplo tenemos una gran perilla que nos da acceso a la radio que también tiene controles en el volante y podemos cambiar incluso de pista o de emisora con dos botones muy sencillos muy bien ubicados muy cerca del alcance del conductor ahora no tenemos controles análogos para el aire acondicionado pero también es muy fácil porque tienes una tecla de acceso rápido en el tablero donde te despliega todas las que es la configuración del aire acondicionado y botones muy grandes para poder cambiar la velocidad del ventilador la temperatura y demás si bien está integrado en la pantalla los accesos a todos los menús son muy rápidos y Volvo no ha sobrecargado el sistema con opciones con pantallas y configuraciones que a la larga se vuelven tediosos y provocan mucho la distracción del conductor cuando estás conduciendo porque tienes que pasar la mirada a la pantalla para buscar la configuración que tienes en ese sentido Volvo mantiene las cosas sencillas los controles básicos en el timón botones grandes de acceso rápido en la parte de abajo del tablero y una pantalla táctil con una interfaz muy sencilla que va exactamente a lo que necesitas el sistema multimedia cuenta con una pantalla táctil de 9 pulgadas orientada verticalmente con un sistema operativo de Google la pantalla de inicio facilita el salto entre los menús con otras funciones de acceso directo alrededor de los márgenes de la pantalla que te permiten acceder bastante rápido a los ajustes de asistencia al conductor sin distraerte demasiado de la carretera todas las funciones están integradas en el sistema Google de la pantalla por lo que no es necesario tener Android Auto solo te logeas en tus aplicaciones y las puedes usar de forma nativa pero si no saben tomar decisiones financieras de lo que tienen es un iPhone hay conectividad para Apple CarPlay el reconocimiento de voz está basado en el mismo sistema que utiliza Google lo que también hace que sea muy fácil utilizarlo tal como haríamos en el celular por lo que podemos pedir que busque direcciones u otros comandos sin problemas el tablero de instrumentos también está compuesto por una pantalla de alta resolución fácil lectura que nos permite obtener información de la computadora a bordo y además desplegar el mapa en la parte central esto nos lleva a la cabina que es más amplia de lo que uno esperaría de un vehículo de estas proporciones la ergonomía es muy buena con un ajuste correcto para encontrar la posición de manejo gracias al ajuste electrónico de los asientos y un buen soporte de estos el espacio para pasajeros traseros es muy bueno esa distancia entre ejes 2.7 metros se aprovecha muy bien y permite buen espacio para las piernas la altura del techo gracias a su silueta de SUV también ayuda a la sensación de amplitud uno de los problemas para mí de esta última generación de autos eléctricos es que tratan de exagerar el tema de la tecnología llenándonos de gadgets y funciones y demás y Volvo en ese sentido ha tratado de mantener este auto muy similar a su versión de combustión que sea muy digerible para el nuevo conductor de un auto eléctrico pero eso no significa que no tenga detalles muy interesantes por ejemplo a diferencia de la mayoría de los autos modernos no tiene un botón de arranque y de apagado tú te preguntarás ¿dónde se enciende este auto? la verdad es que para encenderlo solo necesitas acceder a él con la llave y él automáticamente detecta que cuando lo pongas en D él está listo para arrancar y para ponerse en marcha y para apagarlo de hecho lo pones en parking él automáticamente activa el freno que no tiene un botón para activarlo sino que se activa con la función con este pulsador de parking de forma automática te bajas, lo cierras y él se apaga ahora si tú deseas apagarlo tiene algo muy especial aquí nos vemos el botón de play de la radio si lo dejamos presionado nos abre un menú para darnos la opción de apagarlo y así evitas tener un botón adicional de encendido y apagado en el tablero el maletero tiene apertura electrónica que hace muy fácil acceder a él con un piso que es totalmente plano y es bastante bajo por si queremos meter objetos bastante grandes el espacio es de 452 litros suficiente para un viaje de fin de semana las compras vamos a tener puerto de carga de 12 voltios incluso hay un espacio escondido en la parte baja por si queremos guardar algo lejos de la vista de los curiosos y bolsillos laterales por si queremos poner objetos más chicos lo interesante de esto es que es un auto eléctrico pero no sacrificas nada de espacio en el maletero y es suficiente para vivir con él día a día una de las principales características de un Volvo es la seguridad donde siempre ha sido uno de los líderes del mercado en este caso vamos a tener 7 bolsas de aire y una calificación de Euro NCAP de 5 estrellas además de las asistencias usuales que encontramos en los autos modernos como frenos ABS con EBD y control de estabilidad y tracción además en el XC40 vamos a tener el sistema CitySafe un sistema ADAS muy avanzado el sistema es muy fácil de utilizar muy intuitivo y tiene asistencias como mitigación de salida de carril alerta de colisión frontal con frenado de emergencia y también tiene funciones como el cruise control adaptativo que trabaja de la mano con el sistema regenerativo del auto es muy fácil activarlo con la parte izquierda del timón va a haber una señalización en la parte baja del tablero que te marca que está el sistema activado incluso te ayuda a mantenerte dentro del carril en curvas obviamente no es un sistema autónomo y Volvo no lo promociona como tal así que siempre vas a tener una alerta en el timón que te invita a mantener las manos en el volante tienes otros botones que te permiten ajustar la distancia a la que te quieres mantener del auto adelante y cada vez que necesitas desacelerar el sistema aprovecha esos momentos para recuperar energía al sistema de las baterías el sistema de sensores que trae el CitySafe puede reconocer tanto como peatones, ciclistas y otros vehículos y también funciona en reversa como los sensores te pueden alertar cuando hay tráfico cruzado o sea cuando vas en reversa y viene un vehículo pasando dándote una alerta o incluso haciendo un frenado de emergencia Hay dos cosas con las que me quedo después de una semana manejando el XC40 y la primera viene por el lado de la movilidad eléctrica más allá del tema ambiental, de la conducción con cero emisiones también hay un factor de ahorro bastante importante no les voy a hacer la matemática en este momento pero redondeando un poco los números llenar completamente el banco de baterías del XC40 en una conexión residencial cuesta alrededor de 17 dólares con 50 centavos eso te va a dar 400 kilómetros hacer ese mismo rendimiento en una versión de gasolina con el precio actual del litro de combustible te estaría costando alrededor de 41 dólares así que ya de salida tienes un ahorro en tu movilidad en tu consumo de combustible a eso súmale todo el factor ambiental de las bajas emisiones o las cero emisiones dependiendo de que sea el caso de un vehículo eléctrico que de hecho puedes llevarlo incluso más allá si tienes paneles solares en tu casa haciendo que el consumo sea prácticamente nulo lo alimentes con fuentes renovables de energía así que realmente se está convirtiendo en una opción muy viable para todos los conductores y luego está el XC40 Recharge que es un auto que te da todas las características de un Volvo en confiabilidad, en comodidad y obviamente la seguridad que es reconocida alrededor del mundo en un auto eléctrico que se siente igual que un vehículo de combustible se siente igual de bien es fácil de utilizar sin excesos en cuanto a tecnología ni muchas pantallas y demás noto que me gusta mucho y que les recomiendo especialmente ahora que en Panamá tiene un precio especial de 59 mil dólares que en la relación costo-beneficio me parece que es una de las mejores opciones eléctricas del mercado si quieren conocer más de este auto si tienen alguna pregunta déjenla abajo en los comentarios vamos a tratar de responderlas todas y nos vemos pronto en otra prueba aquí en Octanos y nos vemos pronto en el próximo video